Música Hola que tal mis cupiditos y mis corazones Bienvenidos a un viernes de sin tanto rollo Y si quieres ver como hice esta vela Quédate conmigo porque aquí te muestro lo que vas a ocupar Gracias Mis corazones y mis cupiditos Pues aquí están todos los ingredientes que vas a ocupar Para hacer una vela aromática deliciosa Aquí te muestro que lo que voy a estar utilizando Va a ser hilo 100% algodón Una vela blanca Aceite esencial de manzanilla También tengo flor de manzanilla Y tengo flor de lavanda Música 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 No Lupillo esa banda no Estoy hablando de lavanda De la flor lavanda Ahora también lo que vas a ocupar va a ser un platito Y esta tacita así estilo vintage Así antiguito Que lo puedas conseguir en cualquier bazar Que tengas cerca de tu casa Y de verdad que esto le va a dar un toque así muy femenino Para una amiga Aquí lo que tengo ya es agua Y la voy a poner a hervir Y aquí es donde voy a poner la vela No va a pasar nada a fuego lento Vas a poner este A hervir el agua Para que así se empiece a derretir Toda la cera Y ya una vez Seguir derretiendo poco a poquito Hasta que llegue hasta arriba Vas a empezar a mirar como se va a poner Transparente de abajo Va a ir poniéndose más y más Hasta que ya La cera iba a haber quedado Totalmente cristalina Ya una vez que hayas Ver cortado el hilo A la medida de la taza Porque no sé qué tipo de taza Vas a estar usando Si una más grande O hay otras que son más pequeñitas Eso ya dependiendo Del tamaño Y la profundidad de tu taza Entonces yo lo que me estoy ayudando Con este cubierto Para que me ayude a detener el hilo Y no se me A la hora de vaciar la cera No se me vaya a perder así abajo Entonces aquí les muestro Cómo ha quedado la cera Ya cristalina Le voy a estar quitando El otro hilito Con el que venía Lo puedes también utilizar Para la otra vela Que vayas a estar haciendo Yo aquí voy a estar Haciendo dos Aquí tienen que tener mucho cuidado Esto va a estar muy Pero muy caliente Así que necesito que Eso sí lo tomes en cuenta No vayas a agarrar por nada La vela así Sin una agarradera Una toalla Con lo que tú Puedas agarrarlo Sin quemarte Y por favor No niños Cerca de este proyecto Yo aquí me estoy ayudando Con esta toallita Entonces Lo que voy a estar haciendo Ahorita Es ponerle un poquito De florecitas abajo Para que A la hora Que yo prenda Esta vela Y empiece a Acabarse Todos esos aromas Salgan Miren aquí Con mucho cuidado Estoy yo vaciando Ya la cera Un poquito No voy a dejar Que rebase El cubierto Y ya ahora Aquí lo que le voy A estar agregando Van a ser Unas gotitas Esenciales De aceite De manzanilla Puedes usar Tú la fragancia Que tú quieras Esta esencia La verdad Es muy relajante Y el aroma Es delicioso Ahora como puedes ver Aquí yo le estoy Agregando Ya unos Unas florecitas De manzanilla Y otras De Florecitas De lavanda Y con un palillo Te puedes ayudar Para mover Las hojitas Como tú gustes Ahora lo que voy A estar haciendo También va a ser Otra Pero por igual Voy a agarrar La cantidad De así un puñito Nada más Lo que agarren Mis cinco dedos De cada flor Mira así es Como ha quedado Aquí también Te voy a decir Que tengas Este Paciencia Deja que se enfría Muy bien Porque miren Aquí como pueden ver Yo retiré el cubierto Antes de tiempo Todavía le faltaba Un poquito Pero no pasa nada Simplemente voy a dejar Que seque bien Y así es como quedan Estas bonitas Y aromáticas velas Que tienen un aroma Delicioso Y relajante Que con lo caliente De la cera Soltaron esos aromas Deliciosos De lavanda Es una mezcla Híjole Muy relajante Espero te haya gustado Este proyecto Que fue como la tabla Del uno Bien facilita De hacer Nada complicada Sin tanto rollo Y mira nada más Que hermosa se ve Recuerda que el tiempo No es oro El oro no vale nada El tiempo es vida Y muchas gracias Por haber dado Un pedacito de tu vida No les digo adiós Sino hasta pronto Les mando una lluvia De bendiciones Y que tengan un productivo Fin de semana Hasta pronto Gracias Gracias